Herrera, hay una sesión en la cual se plantea un proyecto para chilecitos. Bueno, hoy hemos trabajado y hemos presentado un proyecto de una minuta de comunicación conjuntamente con el bloque de Fuerza Cívica Riojana también, el bloque justicialista, una minuta de comunicación por un dragado de un río en la localidad de Guanchín. Se ha presentado un proyecto de declaración de interés provincial declarando la prueba ciclística Navidad en la Chilecito, que es una prueba tradicional de chilecito. Y se han sancionado dos leyes de nuestra autoría, junto con el doctor Fonsalí y el doctor Díaz Moreno, que creo que es una de las leyes importantes que han salido el día de hoy, como es la ley de protección y registro de identidad biológica de las personas. Me parece que es una ley vanguardista en nuestra provincia, vanguardista a nivel nacional, que brinda seguridad jurídica a los recién nacidos, a la mamá gestante. Y me parece que es un avance en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia en todo el país. Hemos sido acompañados por la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos y por miembros activos y militantes respecto de este tema. Así que la verdad que nos ha puesto muy contentos poder trabajar en pos de este fortalecimiento de la democracia, que lo hacemos a través de la sanción de leyes. Ahora, ¿qué hay de eso de la ciudad de ciclistas que presentó Andalor? ¿No le sacan la capital a la Rioja por el ciclismo? Bueno, un proyecto que ha sido bastante debatido dentro del seno, porque no solamente la ciudad capital, sino también localidades como Biunión, Chepes y Aymogasta, y Chamical, que tienen grandes ciclistas y que nos han manifestado su punto de vista y su parecer acerca de la inconveniencia del proyecto. Pero bueno, la verdad que ha sido acompañado por todos los miembros de la Cámara el proyecto del diputado Andalor para declarar la ciudad de ciclistas a Chilecita. Y sobre el tema este, había un tema controvertido, con necesidades, el tema del hospital. Ahora se anunció que iba a haber una inversión para la reflexión. Mire, el tema del hospital, la verdad que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos como comunidad. Esto lo digo sin ánimo de confrontar con nadie. Y me parece que todos los actores sociales debemos involucrarnos en el tema, tanto de quienes estamos en la gestión como quienes no la estamos en la gestión. Me parece que es un tema que nos ocupa. Tanto las autoridades del Ministerio de Salud, por orden del Gobernador, como la del Ministerio de Infraestructura, se han llegado por nuestro departamento, han comprobado y nos han puesto de manifiesto cuáles son los trabajos que se vienen haciendo en la refacción del hospital antiguo que tenemos nosotros. Y si bien es un problema de vieja data, no es un problema de ahora, sino que es un problema que trae ya más de 40 y pico de años. Lo sé por la propia experiencia que me ha tocado vivir con mi familia. Así que en ese sentido puedo dar fe de que estos trabajos que hoy se hacen también vienen reforzando una serie de trabajos que viene realizando el gobierno en un lugar donde prácticamente ya ha quedado chico para el departamento chilecito. Yo celebro que no solamente se hayan puesto a trabajar en este lugar, sino también que se haya presentado un proyecto para un nuevo hospital y que el Gobernador de la provincia, conjuntamente con las autoridades, hayan tomado las riendas de esto, hayan puesto este tema en agenda nacional y se estén gestionando los fondos para que pueda llamarse prontamente a licitación y chilecito tenga un hospital y que esté a la altura de las circunstancias. Es un chilecito, es cabecera no solamente del Valle del Famatina, sino también del Valle del Bermejo. Por lo tanto, es muy grande la afluencia de público que tiene el hospital de Chilecito. Por lo tanto, no vamos a remediar, si bien es importante la solución temporánea con esto, pero necesitamos urgentemente un nuevo hospital. Así que yo en este sentido celebro que todas las partes involucradas estén trabajando y ocupadas en el tema del hospital de Chilecito, tanto el gobierno de La Rioja como la municipalidad del departamento y el gobierno a través de los distintos ministerios y la comunidad, porque nosotros lo que hacemos también es llevarle tranquilidad a quienes están allí trabajando en el territorio, en el lugar, en el hospital, que por ahí se les puede llegar a generar alguna duda acerca de nuestro accionar o alguna duda acerca de qué se está haciendo con los trabajos o con las reparaciones, porque ven la fisura, ven cómo se cae la mampostería y bueno, les puede llevar cierta preocupación y es su ámbito de trabajo y es lógico. Así que en ese sentido vamos a estar acompañando este reclamo y vamos a estar acompañando la solución también.